¿Qué tal aprendiste? 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 ¡Toma! 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 ¡Vale, vale! Bienvenido, Alec. La Cámara Vamos a ver Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Como estáis locos? ¿Cómo estuvo la vaca del gomero? ¿Cómo estuvo? ¿Buena? No me caí, ¿verdad? Si va a llegar o no, si no los va a tener todos el día esperando Si no, si no voy para allá, puede que los corramos para allá No, no vamos a esperar un poco Si es que los corramos la ruta nomás ¿Cómo se va a verte? ¿Por qué no vamos a entrar al niño? ¿Estamos en la carne lista en la casa? ¿Qué pasa con la mamilla? Oye, weón Ahí le entró el vertedero, me saqué la concha y tu madre loca Estaba aquí en esa mano del camión en la basura Venía mirando y me movió esa mancha loco y pasé así como 3 metros Yo no me toco Es la mejor foto que voy a aprender La mejor escuela La sube a todas, la sube Toda lo que... ¡Ja! Muy lejos Es la F Es la F Esa Buena moto esa Hola muchachos Hola Mister, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la bajada? ¿Estás buena? Sí, buena Me tiré derecho nomás No alcanzé a dar la curva porque no vi al Pablo Ahí pasó el... ¿Mira que te debo no hacer esto? ¿Cómo? Pero, pero, esperate con los casos